Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande pero Jesús conociendo sus pensamientos tomó a un niño y acercándolo les dijo el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el más pequeño de ustedes ese es el más grande Juan dirigiéndose a Jesús le dijo maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros pero Jesús les dijo no se los impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos fíjense como justamente comienza el Evangelio los discípulos están preocupados y discuten sobre la preeminencia es una tendencia nuestra esto sería lo que nosotros le llamamos el pecado original y después de ahí vienen todas estas filosofías que conocemos que en nuestro medio también está muy 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 al día del maquiavelismo no me interesa los medios con tal de que yo llegue a mi fin yo quiero ser rico y entonces no me interesa si robo no me interesa si estoy sobrefacturando no me interesa si soy el piragüe de fulano o de sultano no me interesa entonces si acepto un cargo por ahí donde yo tenga que decir cualquier mentira cualquier cosa, afirmar cualquier cosa, validar cualquier cosa ¿entienden? la preeminencia querer estar por encima de de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos recordemos que el egoísmo es lo que trunca mucho trunca mucho el ideal del hombre pero el ideal del hombre como proyecto de Dios nuestro egoísmo queridos amigos el que es egoísta va truncando su propia vida va truncando la vida de los demás y va truncando sobre todo el proyecto que Dios tiene sobre la humanidad, sobre la comunidad ¿por qué no existe el reino de Dios? ¿por qué no existe una comunidad feliz? una comunidad donde no existan pobres donde no existan ignorantes donde no existan indígenas entonces que están ahí sin saber qué hacer pobrecito ¿verdad? porque justamente tú y Sañan de Yaya aplaza porque somos egoístas porque como sociedad queridos hermanos estamos aplazados no somos capaces de organizarnos y nosotros que decimos que somos tan inteligentes yo voy a hablarlo con alguno nombrea que antes hemos oído del aspecto filosófico del aspecto de la organización del aspecto si es importante y cuapa voy a yapota y voy a hacer que se salga de la pobreza de la ignorancia de yapu porque sos un gran egoísta tremendamente egoísta y entonces no querés mirar no querés aceptar y no querés ponerte en las manos de Dios para entender cuál es el proyecto de Dios y el asunto es que el proyecto de Dios nos llama a una verdadera conversión donde todos tenemos que ponernos y equipararnos porque todos estamos entonces en manos de Dios todos tenemos el mismo ontos decimos ¿verdad? del aspecto ontológico todos tenemos el mismo ser de humanidad y por lo tanto todos tenemos que preocuparnos en ese camino todos tenemos que preocuparnos no es que yo soy más que vos más que el otro más etcétera etcétera Lucas en este capítulo 9 que está camino hacia Jerusalén donde va a entregar su vida o mejor dicho él está entregando siempre su vida el asunto es que después lo van a liquidar y lo van a matar pero ¿por qué? porque nosotros somos egoístas y no queremos aceptar lo que él nos trae como propuesta para poder realizar y hacer realidad el reino de Dios a los discípulos se les ocurrió preguntarse ¿quién sería el más grande entre ellos? mala y importante Jesús Jesús conociendo sus pensamientos toma a un niño y acercándolo le dice el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió es decir en la pequeñez queridos hermanos el niño de por sí siempre es una imagen muy importante dentro del evangelio nosotros somos humanos nosotros somos criaturas nosotros somos indefensos y dentro de esa inocencia eso es lo que quiere decir el niño el niño yo suelo ver cuando juegan entre ellos ¿verdad? póngale un poco ahí a un grupito de niños de una cierta edad siete, ocho años mía, etcétera seis, siete, ocho años a un grupito así de ocho, diez nueve, mitad ahí enseguida no hay ninguna diferencia ponele al hijo de un rico de un mediano de un pobre lo que sea a ellos todos van a ser amiguitos después enseguida nadie, nadie va a querer pisotear la cabeza del otro a no ser que ya de chiquitito le han ayudado a ser malo y egoísta o ni upe gatuey pero después enseguida entre ellos ¿verdad? como la inocencia ¿verdad? hace que se ayuden se quieran se respeten etcétera etcétera bueno y entonces por eso dice el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el más pequeño de ustedes el más pequeño de ustedes ese es el más grande queridos amigos la pequeñez de la forma como Jesús nos está proponiendo y nos está hablando esa pequeñez significa esa capacidad del humillarse el humus quiere decir reconocer nuestra condición humana reconocer nuestra creaturalidad ya tengo creaturas todos fuimos creados por el mismo Dios y ahora somos nosotros quienes tenemos que cuidarnos entre nosotros por eso yo digo siempre ya perdéis una sella cero en nuestra humanidad en nuestra organización pero todas estas pérdidas que tenemos es porque en el fondo en el fondo somos egoístas y el ser egoísta hace que nos encerremos por eso el ego busco solamente lo mío el ego es lo que siempre trunca dijimos cierra el camino y el espacio para que nosotros podamos donarnos entregarnos y hacer las cosas positivas para la familia para los hijos para el matrimonio para el trabajo para la relación con los amigos para el trabajo mancomunado de una comunidad de una nación de un gobierno o de donde fuere queridos amigos es el egoísmo porque nos encierra en nuestros pensamientos nos encierra en nosotros mismos entonces nosotros no somos capaces de dar el salto de apertura y sin embargo la palabra de Dios siempre en todo momento nos va hablando de esa comunidad la palabra de Dios que nos invita y nos está diciendo continuamente dale fuerza trabajen por la comunidad abranse a la comunidad y así entonces Jesús va continuando el más pequeño de ustedes ese es el más grande Juan dirigiéndose a Jesús le dijo maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Jesús le dijo no se lo impidan porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes es decir queridos amigos aquí nosotros tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios porque el que no está contra ustedes verdaderamente entonces está con ustedes eso es lo importante que tenemos que entender cuando uno quiere hacer el bien queridos amigos sí o sí siempre busca el bien para la comunidad el bien para los demás que así sea que así sea que así sea que así sea que así sea